en el país y crear además oportunidades a otros sectores. Este es un llamado pacífico a través de la cultura en sus diferentes disciplinas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de cultura y espectáculo de Noticiero Guatevisión. Detrás de cámaras hablábamos con dos extraordinarios artistas guatemaltecos quienes pues yo creo que nos conectamos muy bien con una energía muy positiva porque hablábamos acerca del teatro, hablamos acerca de la música, cómo esto alimenta al ser humano, cómo nos hace trascender precisamente en muchos escenarios y cómo podemos heredar a través de la cultura del arte una nueva generación más paciente, respetuosa, más sensible a diferentes temas sociales que nos aquejan pero que Guatemala merece una oportunidad precisamente si nos preocupamos cada uno de los sectores en cambiar esos aspectos que consideramos negativos. No es solamente criticar y señalar, es hacer algo por el país y qué mejor que hacerlo a través del arte. Así que hoy conmigo Juan Pablo Carrillo, músico, lírico y actor y Leslie Juan, actriz. Bienvenidos chicos, gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Hola Renato, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es importante hablar acerca de la temática que ustedes quieren abordar en estos días a través de una composición. Esta composición, según me estaban comentando, habla acerca de todos esos aspectos que nos preocupan como guatemaltecos y estamos haciendo un llamado a través del arte a que existan cambios, pero cambios reales. Es una demanda, es una exigencia y me atrevería a decirlo desde el punto de vista del arte, una fiscalización artística. ¿Qué me pueden comentar entonces del señor presidente? Señor presidente, con todo respeto le traigo a la voz de mi gente, un pueblo que no puede más, un pueblo que llora, que sufre y se aflige. Cada mañana al despertar la angustia que no hay para comer, porque no alcanza ni por más que haga. Para la canasta básica, señor presidente, solo le pido poderle dar de comer a mi gente. Primero, como artistas, nuestra misión, nuestro arte, queríamos moverlo hacia algo social, ser una voz. Entonces, convocamos a un grupo, empezamos a hacer una página y creo que esto puede ir creciendo poco a poco. En todas las redes sociales vemos como, por ejemplo, ahora el pueblo ya fiscaliza y hay muchas tendencias, unas que son más coercitivas, más de mandar, ¿verdad? Más de ejercer presión, otras que son un poquito más tolerantes. Nosotros queremos estar en medio, o sea, no ser un puente de confrontación, sino llamar la atención y decirle a la gente, miren, por medio del arte podemos hacer cosas diferentes, podemos llamar a que la gente se involucre. Esta canción, que se llama Señor Presidente, la escuchamos, nos gustó y la hicimos nuestra. Es así como queremos decirle a la gente, miren, tenemos cuidado, podemos fiscalizar, podemos hacer cosas diferentes. Sí, efectivamente, pues nosotros como amigos nos empezamos a reunir para proyectos y nos dimos cuenta de lo que nos está afectando, ¿verdad? Lo que nos aqueja directamente, miren, hoy no me alcanzó para comprar la carne, ¿no? O carne hace meses que no se compra, ¿verdad? Queremos creer, queremos confiar y esperamos que nos escuche y esperamos de que esto sirva para que realmente cambie. Entonces, que él venga y diga, bueno, miren, de verdad, ya escuché esto, está pasando, bueno, entonces hagamos algo. La canción, entonces, aborda propiamente problemáticas sociales. ¿Qué manejo didáctico le van a dar a la canción? ¿Hacia qué sectores desean llegar y cómo fortalecerán este movimiento que han creado como artistas guatemaltecos? Pues queremos ser voz de pueblo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahí grabamos y como bien lo dijo yo, soy actriz. Sin embargo, aquí dijimos, bueno, cantemos porque somos pueblo. Por ejemplo, ¿qué nos da la música? Unir. La música une, la música transmite. Esta canción hay una parte donde la van a escuchar, donde decimos, mire, yo lo único que le pido es poder trabajar. O sea, yo no quiero las cosas de gratis, ¿verdad? Pero deme la oportunidad de trabajar y poderle dar de comer a mi gente. Gracias por acompañarnos en nuestro espacio de cultura, como siempre. Mi abrazo fraterno para todos, mi cariño. Gracias porque durante tantos años hemos abierto la puerta a diferentes artistas y cada uno tiene una expectativa, un proyecto y algo, principalmente como seres humanos, que compartir con cada uno de ustedes. Señor presidente. Y en otras noticias, Guatemala cuenta con diversos sitios de atracción turística. Según el Viceministerio de Patrimonio Cultural, el país recaudó más de un millón de quetzales solo en el Parque Nacional Tikal, esto en el periodo de Semana Santa. De la diversidad en sitios arqueológicos con los que cuenta Guatemala, Tikal en Petén continúa siendo el más visitado por turistas durante la Semana Santa. Para Juan Alberto Monzón, Viceministro de Patrimonio Cultural, en el caso de Tikal aproximadamente 12.000 turistas llegaron a visitar el parque. De ellos 3.000 turistas extranjeros. Él habló de más de un millón de quetzales de recaudación en una semana. A Tikal le sigue el Parque Arqueológico Nacional Takalikabak en el Asintal Retaluleu. A Takalikabak 800 turistas lo visitaron y Guaxactún fue visitado por 145.000 turistas. A pesar de que el sitio arqueológico Guaxactún está ubicado a tan solo 23 kilómetros de Tikal y está lleno de joyas de la civilización maya, recibe menos visitas. Otra atracción turística de Guatemala es el Castillo de San Felipe en Río Dulce, que recibió la visita de 25.000 turistas durante la pasada Semana Mayor. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo. Vamos a noticias al cierre. A partir del 2006, la educación bilingüe ha tomado auge en el país, pero sigue siendo una barrera, pues el 66% de los niños indígenas reciben educación monolingüe. Ana Morales nos tiene esta información. Ana, buenas tardes. Adelante. La educación bilingüe en el país sigue siendo un desafío para muchos, puesto que Save the Children ha identificado que uno de cada tres niños indígenas recibe educación en su idioma, lo que significa que el 66% de niños indígenas reciben educación en un solo idioma que no es de su dominio. La ruralidad, la pobreza son elementos muy, muy claros, digamos, de esa incapacidad que tienen muchas veces los estados en alcanzarlo. Yo creo que más que incapacidad, a veces son excusas. Es necesario que la política pública sea determinante, que tenga los canales adecuados, los medios adecuados, los agentes adecuados, y por sobre todo la inversión necesaria. Los niños no entendemos lo que nos dicen. Así las maestras no entendemos, los maestros y las maestras no entendemos lo que ellos nos dicen. Me encontré con una gran dificultad, porque no domino el idioma maya de los niños, y ellos no dominan el español. Entonces fue una dificultad conmigo para poder comunicarme con ellos. Es por eso que se hace la reflexión e invitan para que las autoridades de educación también puedan buscar otras formas para poder implementar la educación bilingüe. Es importante es que para mejorar bien, así estudiar, escribir en nuestro propio idioma. Es importante, porque así como el Ministerio de Educación nos exige calidad, ¿verdad? Y nos dan a veces las oportunidades de estudiar lo que es los idiomas maternos de los alumnos. Debemos aprovechar, yo siento que debemos aprovechar, no dejar ir esa oportunidad, porque como docentes tenemos que actualizarnos. Y esas oportunidades llegan y hay que tomarlas. Una de las docentes que se enfrentó a una comunidad y también la barrera del idioma considera que es necesario también el propio interés de los maestros para poder especializarse y capacitarse en todos los temas. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morares y Daniel Ramírez. Y el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad exige a la Municipalidad de Guatemala la implementación de medidas de seguridad en los pasos peatonales. Nuestra compañera Ana Lucía Castillo es quien nos tiene ahora la información. Ana Lucía, buenas tardes. Adelante. Gracias, William. Muy buena tarde. Como primera instancia, el CONAD insiste a la Municipalidad de Guatemala que sean implementados reductores de velocidad en los lugares donde transitan normalmente las personas con discapacidad. Pero el objetivo es lograr que estas implementaciones se lleven a cabo a nivel nacional, además de señalizaciones para personas con problemas auditivos, visuales y físicos, como la implementación de semáforos con sonido. Planteamos nuestra especial preocupación por la primera avenida desde la primera hasta la 14 calle. Porque primero está aquí la sede del CONADI a donde diariamente vienen personas con discapacidad, como lo ha indicado nuestro presidente. Pero está también el Hospital San Juan de Dios donde hay una unidad de rehabilitación. En la 13 calle, ahí está el Hospital Jorge Fonán y también está el Centro Álida de España a donde tienen que llegar personas con discapacidad. A pesar que ya está en existencia el reglamento para la atención a las personas con discapacidad y que desde el 2013 el CONADI viene insistiendo a la Municipalidad con la implementación de estas medidas, no ha recibido ninguna respuesta por parte del alcalde de la ciudad capital. La realidad es que hasta este momento no entendemos el por qué no ha sido atendida esta solicitud, porque se nos envió primero, lo hablamos con el señor alcalde, el señor alcalde lo trasladó hacia la alcaldía auxiliar de la zona 1, pero vemos pues de que no se está haciendo mayores esfuerzos. La importancia de implementar estas medidas de precaución no es sólo para beneficiar a la población con discapacidad, sino que a los guatemaltecos en general, ya que del 100% de los incidentes de tránsito, el 75% de las personas involucradas quedan con problemas de discapacidad. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Marvin Pérez. Gracias Ana Lucía y con esta información vamos a concluir esta emisión. Tenemos un aviso de última hora. A esta hora se encuentra totalmente cerrada la calzada San Juan a la altura de la 47 avenida. Esto por la protesta de alumnos y maestros de la Escuela Normal Intercultural, quienes exigen el pago de los sueldos atrasados a los catedráticos. Los alumnos ya manifiestan que tienen por lo menos una semana de no recibir clases y a esta hora el tránsito está cerrado completamente sobre la calzada San Juan y 47 avenida. Con esta información concluimos nosotros esta emisión. Gracias a ustedes por su sintonía. 6 y 9, más noticias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.